El abogado José Refugio Rodríguez quien defendió a Joaquín, el Chapo, Guzmán durante tres años, señaló que en libertad este era una persona austera y alejada de la caracterización de un monstruo. En entrevista que publica este domingo la edición digital del diario chileno La Tercera, Rodríguez dijo que el Chapo, Guzmán era muy austero, no usaba ropa de marca ni joyas, por lo que las historias de sus supuestos lujos relatadas por ex colaboradores serían falsas. No te pierdas, el juicio del siglo en Nueva York, día a día el proceso contra el Chapo, Guzmán respecto a las versiones de que Guzmán poseía un rancho con zoológico y tren privado, dijo, nunca le conocí eso en una propiedad aquí en México y tampoco le escuché decir que tenía nada de eso. Voy mucho a Sinaloa y escucho a la gente hablar muy bien de Joaquín Guzmán. Comentan que llevaba una vida muy austera, Rodríguez quien defendió a Guzmán de 2014 a 2017, cuando es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas. Es actualmente abogado del suegro y cuñado de El Chapo, quienes estarían involucrados en las fugas del jefe del cartel de Sinaloa desde la cárcel en 2001 y 2015. Mundo mundo mundo.